Un poco de fijador, un poco de perfume, un poco de perfume, un poco de fijador. ¡Qué profesionales, maravilloso! ¿Por qué no usted aprovecha para hacerse un rulo, así no desentona con el resto? ¡Estamos listos, papá! Muy bien, entonces vamos a ensayar todos, ¿eh? ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres! Siete mares, esos calvos, siete mares, color azul, yo soy nave. Navegando y mi meta eres tú. El árbol mío, tú. Los colores a donde quieren no los mandas tú. Por el cielo, va cruzando por el cielo, color azul, un avión que... Muera alto, diez metros, diez minutos. Él se tierra, no saluda en toda la mano. Se va alejando, no sé dónde va. No sé dónde va. ¡Bravo! ¡Me encantó! Sonaron majestuosos caballeros. Sus instrumentos suenan como graciosos abejorros volando sobre una flor. Gracias, Nataleta. Pero ustedes, señoritas, son abejas reinas. Nos endulzan los oídos con la música de la naturaleza. ¡La felicito! ¿Vieron que fue una muy buena idea invitarlas a cantar con nosotros? ¡Sí! ¡Rulos! ¡Sí! ¡Eso! Chicas, estuvo increíble. Me gustó mucho cómo cantaron. Gracias, Toma. Las Rulas siempre damos lo mejor de nosotras. Y hablando de eso, tenemos que retocar nuestro look. ¡Ah! Un poco de espijador. Un poco de perfume. Un poco de perfume. Un poco de espijador. ¡Rulos! No me gusta nada de esto de tener un coro. Gracias. A mí me gusta un poco. A mí también. Rulos, ¿no se dieron cuenta de lo que pasó en el ensayo? A Natalio le encantó cómo cantaron las Rulas. También le gustó cómo cantamos nosotras. A mí también. Rulos, piensen bien. A nosotros nos llamó abejorros. Y a ellas, abejas reinas. Miren si a los chicos les pasa lo mismo y les gustan más ellas que nosotros. A mí también. ¿Para quién era? Permiso. Bienvenidos al vagón con... Ah, tienen el mismo... Francis, te presento a...